Bueno, ¿podemos tomar cafecito? Bueno, avísame, aplaudí. Bueno, perfecto, estamos con Iván Laprida, cofundador de Inercia, junto a Ale Maletti y Rochi Maletti también, ¿no? Así es, así es. Muy bien, un placer tenerte. Figurita difícil, Iván, ¿eh? Después de... ¿cuánto te... te lo he nombrado más de una vez? Hace cuánto lo quiero entrevistar, se nos hacía esquiva la nota, pero bueno, finalmente se dio... nada, ¿cómo estás, Iván? Estoy muy bien, gracias por el espacio, gracias por invitarme varias veces y feliz de poder estar acá, de poder hacerme el espacio y charlar. ¿Ya te habían hecho entrevistas? No. Es tu primera entrevista... Es tu primera entrevista de mi vida. Pero entrevista escrita tampoco, todo... es un mundo nuevo. Las únicas entrevistas que tuve en mi vida fueron de la 1. Bueno, me gustaría decirte que es algo parecido, pero no, no es nada que ver, así que vamos a charlar de nada, de vos, de tu vida, de tu emprendimiento, sobre todo de tu proyecto. Y bueno, la idea es los distintos desafíos que fueron superando entre vos y tus socios a la hora de formar la empresa que tienen hoy. Pero bueno, la vamos a mezclar también un poco con tu vida, no nos vamos a meter en un terreno muy personal, sino que vamos a tratar de, bueno, de hablar un poco de tu pasado, de si laburaste antes o no en relación de dependencia, etc. Pero la idea es que estés tranquilo y que charlemos lo más natural posible. Excelente. Si hay algo que prefieras que no te pregunte, ahí me frenás y después lo editamos. Bien, bien. Eso después se corta. Che, bueno, nada, primero y principal, ¿qué es Inercia? Inercia es una empresa que nació en 2019, tendrá ya cuatro años y medio, y que se dedica exclusivamente a la fabricación de muebles. Muebles, en este caso, hoy están siendo cocinas, vestidores, baños y muebles de diseño dentro de un proyecto integral. Así que fabricamos y colocamos los muebles. Entonces, ¿qué estructura tienen hoy en día, más o menos? Hoy somos 21, 21 personas. Chal. Es un montón. Arrancamos siendo 3, el año pasado arrancamos el año siendo 6 y terminamos el año siendo 21. Así que, muy grosso, como, tenemos un salto. Mal. Este, ¿trabajan solamente para clientes en Argentina, digamos? Por el momento, sí. Está la idea de en algún momento tratar de expandirnos a Uruguay o a donde sea, pero bueno, da poquito. Creo que está bueno primero arrancar, consolidar bien lo que hacemos acá, dominarlo y da poquito ir, si es que sucede, expandiéndonos. Dimos nuestro primer salto que fue fabricar y instalar una cocina en Villa Nangostura. Eso no fue joda. Así que eso para nosotros fue un gran desafío porque fue irnos a Villa Nangostura. Que no te falte nada, que el proyecto se instale bien, te llega a faltar una pieza y tenés que pegar la vuelta. Así que lo tomo medio como una experiencia de hacer un laburo para afuera también. Un poquito. Es más lejos que Uruguay, seguro. Más lejos, exactamente. ¿Cómo empieza la idea? ¿Cómo se empieza a gestar inercia? Bien. ¿Cómo te conociste con tus socios? Tus socios, ¿no? Porque también está Roger. Exacto. Yo estudié Ingeniería Industrial en la UCA y en la UCA, en la carrera, lo conocí a Ale. Estudiamos juntos, nos recibimos de ingenieros. Yo ahí me fui a laburar a Toyota, él también. Yo en Toyota estaba trabajando en el área de logística y producción y Ale estaba en la parte de mejora continua. Y nos fascinó de Toyota todo lo que aprendimos de la metodología de laburo que tienen, el sistema de producción, cómo viven y vibran la mejora continua todo el tiempo, de que se van automejorando como el algoritmo de las redes sociales, ¿viste? Pero mucho menos perverso. Pero es increíble cómo lo hacen. A mí me pasaba que tenía 26 años y dije, ya está, ya estoy laburando full time, ya me recibí, necesito vivir una experiencia, algo distinto y me fui a viajar. Y terminé, después de viajar por un largo tiempo en Australia y en Australia empecé a laburar como albañil en una hora. Y ahí Ale llegó también. Y estábamos juntos laburando albañiles, construyendo con el cuerpo, haciendo pisos, levantando un piso, demoliendo. Y tomamos conciencia de lo lindo que es laburar con el cuerpo. Usando herramientas, ensuciándonos, chivando. Dijimos, che qué masa esta vida. Está buenísimo. Es increíble cómo terminamos con la cabeza fresca, con el cuerpo cansado. Daba placer. Y el sueño de Ale de toda su vida fue tener una carpintería. Yo ni me lo había pensado. Y a los pocos días Ale me dice, che, me encantaría tener una carpintería, pero bueno, necesito un socio. Necesitaría alguien que me acompañe en el camino. Le digo, yo estoy a fondo. Me sumo. Dijimos, bueno, dale. Vivimos la experiencia de Australia y cuando volvamos a Argentina empezamos. No sé cómo, pero... Y aprovechemos que estamos en Australia y traigamos herramientas. Compremos de todo. Compremos taladros, maquita, atorilladores. El de Waltz famoso de acá no está. Todas las mejores marcas a un precio muy razonable. Y aparte como en Australia ganábamos buena guita porque es un país del primer mundo. Nos sobraba guita. Entonces íbamos comprando, comprando, comprando. Y amigos que se iban volviendo a Argentina en sus valijas les enchufábamos las máquinas. Y así, así, así. En 11 viajes nos trajimos de todo. Principalmente todas las herramientas manuales. Y así fue como arrancó. Con una sensación de tratar de lograr lo que sentíamos como estábamos allá. De laburar con el cuerpo. ¿Y cómo lo hicieron después real eso? ¿Cómo empezaron a...? ¿Cómo la sumaron a Rochi? ¿Cómo buscaban un local? Y cuando estábamos ya cerca de volver, a los seis meses de volver, empezamos a pensar un poco, bueno, reunámonos una vez cada dos semanas y vayamos pensando qué nos gustaría, qué necesitaríamos, pasos a seguir. Uno era, vayamos comprando herramientas. Dos. Bueno, vamos a fabricar muebles. ¿Qué tipo de muebles? No, ni idea. Bueno, creo que nos falta una tercera pata, que es el diseño. Que ni Ale ni yo sabemos. Ni tampoco tenemos esa sensibilidad para diseñar. Y Ale me dice, subemos la Rochi a mi hermana. ¿Qué diseñé ahora? Listo, excelente. Ahí tenemos el equipo. Hicimos un Skype con Rochi. A Rochi le pareció buenísima la idea. Dijo, dale, me sumo. Y así arrancó, más o menos. Este sería el equipo. Rochi diseñaría. Y con Ale haríamos toda la fabricación y colocación de todos los muebles. Obviamente después, en paralelo, los tres, más allá de esas tareas principales, haríamos la administración, las compras, la planificación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto qué año era? Todo eso lo íbamos charlando en el 2018 y llegamos acá en principios del 2019. Y el 15 de enero tuvimos la primera reunión física los tres acá, en Argentina. ¿15 de enero del 2019? Sí. Wow, ya tienen un tiempito. Sí, vamos ya cuatro años y medio. Obviamente no teníamos lugar, nada. Mis viejos tienen una casa en Bellavista, donde atrás hay un quincho. Es la típica historia. La típica, ¿no? Exactamente. Entonces arrancó ahí. Nos juntamos en Bellavista, trajimos todas las máquinas y le empezamos a avisar a familiares, a conocidos, che, vamos a montar una carpintería, si alguien quiere algo, mándenos, lo cotizamos y se los hacemos. Y al poco tiempo, a los dos, tres días, lo llama el tío de Ale, lo llama Ale, el tío de Ale y Roche lo llama Ale. Es un tío que lo quiere mucho a Ale, porque no sé, se llevan muy bien de toda la vida. Y el tío de Ale tiene una fábrica en Martínez de tableros eléctricos, interruptores a nivel industrial, le hacen laburos a Ford y etc. Y tenían un espacio libre en el primer piso, donde ellos antes almacenaban todos los transformadores y demás. Lo tenían bastante al pedo el espacio. Y lo llamó Ale y le dijo, che, me enteré que van a montar una carpintería, les ofrezco, si quieren, el galpón. Y dijimos, da un poco de fiaca a meternos en el galpón de Gonzalo, seguir un poco su ritmo, sus reglas. Porque había una parte linda de montar la carpintería que era ser libre, nuestros propios horarios y reglas. Dijimos, pero bueno, nos están ofreciendo ayuda, aceptémosla. Así que tuvimos un gran comienzo, fuimos muy apadrinados por Gonzalo. Nos dijo, vénganse acá, instálense, acá ya hay wifi, hay estacionamiento, ya están todas las conexiones eléctricas hechas, hay trifásica, hay monofásica, no se preocupen por pagar alquiler, me lo van a pagar cuando recién puedan. Entonces tuvimos un comienzo increíble. Fuimos muy ayudados. Y fue lindo recibir la ayuda y también aprendimos a recibir la ayuda. Viene, capaz estás embalado, decís, no, 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 quiero reglármela solo, solo, solo. ¿Hay un tema de soberbia también a la hora de cómo estás emprendiendo de, bueno, yo puedo solo o algo así? ¿O simplemente era más miedo a lo desconocido? Un poco de las dos. Quiero demostrarle al mundo de que puedo solo. Y también un poco el miedo a lo desconocido de, bueno, ¿cómo será adaptarme a las reglas de alguien que ya tiene su fábrica? Porque también estaba el miedo de cómo vamos a convivir. Porque son dos actividades completamente distintas y hay una entrada de camiones que hay que compartirla. Entonces medio como que tenés que laburar para lo tuyo y al mismo tiempo coordinar de no pisarse entre los dos. Así que decimos y decirle que sí, fuimos a reunirnos con él y arrancamos en un espacio impresionante. ¿Hoy siguen en el mismo lugar? Pero ya pagan alquiler. Ya pagamos alquiler. Sí, sí, sí. Cuando arrancamos a los seis meses ya estábamos pagando alquiler. Por suerte. Y hoy ya vamos, hoy nosotros ya les morfamos bastante más de espacio. Somos como unas termitas que les vamos... Y este lugar veo que lo podemos usar y así les vamos ocupando cada vez más. Así que hoy ya el alquiler, creo que estamos pagando tres cuartos nosotros ya. Ah, bueno, bien. Sí, porque cada vez necesitamos más espacio. Y hoy en día yo veo de repente videos que suben los chicos. Un amigo mío trabajaba con vos, bueno, mi hermano trabaja con vos, entonces... De repente sigo videitos que suben de máquinas que tienen, que hacen cosas maravillosas. ¿Cómo mutaron de las herramientas? ¿Cómo fueron creciendo a un nivel de decir, bueno, nos vamos a concentrar en hacer esto a medida y no simplemente una carpintería? ¿Cómo definieron, bueno, qué es lo que hacemos nosotros? ¿Hacemos esto puntual? Cuando arrancamos estábamos... Como no sabíamos qué mercado nos iba a aceptar, qué muebles íbamos a saber hacer mejor que otros y demás, cuando arrancamos dijimos, hagamos todo. Probemos todo. El que quiere una cama, se la hacemos. El que quiere una cuna, se la hacemos. El que quiere una cocina, se la hacemos. Y vayamos viendo después con el paso del tiempo en qué somos mejores, qué nos conviene, dónde el mercado está saturado no nos conviene, dónde hay un hueco y nos podemos diferenciar. Porque es muy agresivo el mercado. Entonces también fue un poco también el mercado nos fue llevando. Entonces el primer año la verdad que fue un año de probar de todo. Hemos hecho hasta un barco. Nos pidieron para unas oficinas de Accenture en Mar del Plata hacer un barco. Foto y está el barco colgado. Está el barco colgado en el techo. No fue un barco, simplemente fue la estructura, todo el esqueleto. Hemos hecho de todo. Y con el paso del tiempo, iban pasando los tiempos, íbamos descubriendo, che, necesitamos esta máquina. Porque si nos compramos esta máquina no vamos a ahorrar dos días de laburo. No nos conviene hacer más cunas, es un quilombo. Para hacer cunas tendríamos que tener esta máquina, pero si pongo esta máquina no puedo tener esta. Entonces poco a poco íbamos definiendo qué queríamos hacer y qué nos convenía hacer y qué máquinas podían convivir con otras y cuáles no. Entonces después de un año fuimos resolviendo y entendiendo de que donde éramos muy buenos era en el servicio. Espectacular. Bien. Entonces, ¿y dónde se ve el servicio más reflejado para nosotros? ¿De qué manera nosotros podemos hacernos diferenciar en cuanto a servicios? Fue en proyectos a medida. Más que vender un producto. Como que si yo vendo una mesa de luz, ¿cómo me diferencio de las otras carpinterías que venden en mesa de luz? ¿Tengo que hacer una campaña de marketing gigante? ¿Acciones comerciales? ¿Pauta? Y eso lo está haciendo todo el mundo. Y eso lo está haciendo todo el mundo. Y sentimos que ese mercado ya estaba muy saturado. Y sentíamos que nos íbamos a meter a una competencia muy sangrienta. Pero vimos que en el mundo de proyectos a medida, como por ejemplo una cocina, vestidores, si bien los productos logrados por varias carpinterías a la larga suelen ser el mismo, hay muchas carpinterías que tienen una calidad increíble, sentimos que ahí podíamos hacernos diferenciar por el servicio, porque tenemos un servicio muy bueno y sentimos que ahí el cliente iba a entender y a aceptar y a querer laburar con nosotros. Y como todavía éramos muy jóvenes y seguimos siéndolo, fue también lo que más orgánicamente se fue dando, porque básicamente vendíamos de boca en boca. Entonces básicamente no teníamos que salir a vender. Le instalábamos una cocina a un cliente y de repente nos llamaba el amigo, che, yo también quiero esa cocina. Me contaron que laburaron muy bien, que el servicio fue excelente, yo también la quiero, dale, te presupuestamos y así. Entonces fue medio como orgánico como se fue dando todo. Y después a esa venta orgánica, le terminaban agregando pauta y todas las cosas que nombraste que tiene una carpintería más tradicional. Exacto, eso arrancó este año. El año pasado crecimos muy de golpe a nivel personal, pasamos de 6 a ser 21, terminamos de crear y definir todas las áreas de la empresa y ya entendimos cuál es el máximo de capacidad que podemos tener, cuánto es lo máximo que podemos producir, cuánto es lo máximo que podemos instalar. Bien, entonces hoy, entendiendo lo que necesitamos vender, salimos a buscarlo. Porque no podemos relajarnos en el boca en boca. Así que hoy ya estamos laburando en una agencia de marketing, eso lo estamos tercerizando, para empezar a generar contenido, empezar a hacernos conocer, empezar a posicionar la marca, empezar a hacerle entender a la gente por qué hacemos lo que hacemos y en qué somos buenos. Ale tomó el área comercial, la está deliberando también como para tener actitudes proactivas de salir a buscar clientes nuevos, salir a ponerse en contacto con desarrolladoras, buscar nuevas alianzas con arquitectos, afianzar relaciones que tenemos con arquitectos para reincidir y seguir laburando juntos. Así que este año sí le estamos dando bola a eso. Porque ya no jodas, somos 21, o sea, no podemos confiar en que vamos a vender. Tenemos que asegurarnos de vender. Voy a frenar ahí con el tema del somos 21 y del personal. A la hora de contratar gente, ¿sentís algún tipo de responsabilidad primero? Y después, ¿tenés algún tipo de criterio más allá de las cualidades técnicas? ¿A qué voy con esto? Más allá de que el pibe sepa usar una sierra ganadora. Bueno, loco, este pibe tiene que tener, para laburar acá, ciertas características que pasan más allá de sus capacidades técnicas. Nosotros vimos un video, y después lo vimos con todos, una charla de Simon Sinek, que es un pibe muy piola, que cuenta, a ver, más simple. A mí lo que más me importa de las personas es que sean buena gente. Es lo que más me importa. Que sean buenas personas, porque sentimos que nosotros somos buenas personas. Y si nos rodeamos de buenas personas, siempre la intención y la energía de la empresa va a ser linda. Priorizamos la verdad, no nos gusta la mentira, no nos gusta la omisión, priorizamos siempre que si alguien se equivoca lo diga, porque no salimos a putear, ni a buscar culpables, ni nada. Entonces, cuando buscamos gente, buscamos buenas personas. Gente transparente, con ganas de laburar, y con ganas de embarrarse. Lo que no se sabe, se puede enseñar. Pero, lo que más nos importa son las cualidades humanas de la gente. Cualidades técnicas se aprenden. De hecho, hasta preferimos que, si salimos a buscar a un carpintero, que es preferible que no sepa nada, a que venga de una carpintería. Ah, porque vienen con el chip de, pues o algo así. Claro, vienen con una forma de laburar distinta a la nuestra. Nosotros armamos una forma de laburar muy particular en la fábrica, donde buscamos que todos laburemos de la misma forma. ¿Por qué? Porque si vos mañana te enfermas, y estabas a mitad de camino produciendo un mueble, yo lo puedo seguir por vos. ¿Por qué? Porque el método de producción es el mismo. Entonces, a la larga, si vos venís sabiendo, lo vamos a tener que romper y enseñártelo de vuelta. ¿No? Acá se hace así. Entonces, no nos importa tanto. Nos importa más que sea buena gente. Somos muy transparentes. Y hoy se siente en la fábrica eso. De que hay buen clima, hay buena onda, no hay mentira, no hay radiopasillo, no hay puterío, hay buena onda. Y el que está con cara de culo, che, ¿qué carajo te pasa? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Bueno, vamos a charlar, vamos a tomar un mate. Ando medio mal. Bueno, tomate el día. No sé. ¿Cómo es la diaria de inercia? Es a mi diaria también. Que entran a las ocho, están todo el día, cortan a mi día, vos vas todos los días, ¿no? Realmente hoy faltó, ¿no? Hoy falté, hoy falté, hoy no fui a laburar. Hoy se lo descuenta. ¿Cómo es la diaria? Se levantan a las ocho, llegan, ya prenden las máquinas a laburar, directo. En inercia hay distintas áreas y cada área tiene su propio ritmo. Inercia es una gran cadena. Entonces tenemos primero el área comercial, que está Ale, Compía, que arman los presupuestos, siguen a los clientes y demás. Eso no necesariamente requiere un horario. Eso es más libre. Después, está la parte técnica, que es todo el equipo de planos, que son cinco. Esos necesariamente no tienen que ir todos los días a la fábrica. También tienen sus horarios, pero bueno, dentro de todo siempre es de ocho a cinco. Pero hay muchas veces que van a las obras, a tomar medidas. Hay muchas veces que dan a un cliente, a ver qué pasó. Hay muchas veces que laburan en home office para poder estar tranquilos y poder dibujar sin distraerse. Porque también cuando estás en la fábrica, te distraes. Entonces, las chicas hay veces que laburan en su casa. Después está el área de producción, que es la fábrica en sí, que son seis. ¿Seguís metiendo mano cada tanto? Sí. Se vierte. Obvio. Está el área de producción, que son los que fabrican. Esos van todos los días de ocho a cinco. Y después está el área de instalación, que son los que colocan todo. Que también es de ocho a cinco, pero que nunca están en la fábrica. Están siempre en las obras. Pero llegan a la fábrica a las siete y cuarenta, se arman un mate, se toman un café, agarran las herramientas y se van. Y después llegan a la fábrica a las cuatro de instalar. Bien. Preparan el equipo para el día siguiente, van a la fábrica, cortan una cosita para la obra el día siguiente, charlan, etc. Y terminan el día. Pero nadie termina de laburar después de las cinco. Nadie sigue laburando después de las cinco. Después está el área de planificación, que está la gran mayoría de los días en la fábrica. Después está el área de administración y compras, que no necesariamente tiene que estar todos los días en la fábrica. Es más o menos, va y viene. Y creo que no me olvido nada más. ¿Siempre tienen obra activa? Siempre. Hoy tenemos dieciséis obras en curso. Ok. Más o menos estamos siempre entre doce y veinte en curso. ¿Y quién pivotea con el que los contrata? ¿Con el cliente? ¿Vos y Ale? ¿Siempre? No, las Project Leaders. Las Project Leaders. Ok. Vos cuando los contratás, primero tenés la reunión comercial, donde bajamos tu proyecto, que es lo que querés, terminamos a ajustar los números. Una vez que se aprueba el proyecto, ya pasás al área de técnica, que es el área de Project Leader, donde vas a tener un Project Leader designado a tu proyecto. Ok. Que te va a hacer el seguimiento de principio a fin. Entonces, nos suelen contratar arquitectos, ¿no? Nos bajan un plano de, vamos a algo simple, nos piden una cocina. Bien. Nos bajan un plano. Luego presupuestamos, ¿están ok? Bien, avanzamos. Después viene la parte técnica, donde la Project Leader va a la obra, toma las medidas finales, ajusta el plano que nos pasó el arquitecto, y lo mandamos a que lo prueben. la cocina va a quedar así. ¿Estamos ok? Sí. A partir de ahí, se fabrica, se instala, y se termina. Y en todo ese proceso, está el Project Leader siguiéndolo. Está. Tiene alguien ahí que le responde. ¿Y cuánto tiempo dura más o menos? Una obra. Una obra. Más o menos, nos vamos a tomar las medidas hoy. Tenemos tres semanas. En esas tres semanas, el proyecto se dibuja. No significa que tardemos tres semanas en dibujarlo, sino que en esas tres semanas se dibuja. Hay muchas idas y vueltas con el cliente, donde les pedimos especificaciones, por ejemplo, del horno, qué anafe vas a usar, qué microondas vas a usar, heladera. Sí. Pedimos todos los datos para ajustar los muebles a eso. Por eso son tres semanas, porque capaz que el cliente todavía no tiene definido qué heladera va a usar, etcétera. Claro. En esas tres semanas se termina de cerrar todo, donde ya tenés exactamente qué va a tener la cocina, y ahí lo mandamos a cortar. A un proveedor externo. El corte lo tercerizamos hoy. Tarda dos semanas en cortarse, llega a la fábrica, se produce en una semana, a la semana siguiente te lo estamos colocando, y a las tres semanas te estamos colocando la parte final, que serían los frentes laqueados. Así que más o menos son tres semanas de planos, más dos de corte, más una de producción. En la séptima semana te estamos instalando, y en la décima los frentes laqueados. Son menos de tres meses. Esto. Y bueno, si yo abro una obra hoy, a la semana siguiente abro otra, y eso es lo que hoy hace que tengamos 16 en curso, más o menos. Va. Dando vueltas. Por eso que requiere un grado de detalle y de control. ¿Tienen lista de espera y eso o no? No. Pero de repente dicen, te agarro el laburo en dos semanas, porque nada. No, tenemos un montón de proyectos cerrados que los tenemos en espera. En espera, porque todavía la obra no está lista. Ah, ok, ok. Por ahí tienen que construir otra cosa antes para poder meter la cocina. O algo así. Este año estamos dando el paso de generar un cambio de paradigma importante, que es tratar de ir a instalar la cocina, los vestidores o el baño, lo que sea, en el momento correcto. Nos pasó que en el camino de aprendizaje que tuvimos en estos años, fue que antes, capaz que cuando cerrábamos el proyecto, nos decían, bueno, venite a instalar la cocina el primero de mayo. Perfecto. Llegábamos el primero de mayo con la cocina y la obra todavía estaba verde. Capaz que todavía no había aberturas puestas. No habían terminado de poner el piso. O todavía faltaban varias manos de pintura. Entonces, era muy temprano para nosotros instalar la cocina. A nadie le convenía, ni al arquitecto, ni al cliente, ni a todos los oficios, ni a nada. Entonces, nos pasaba que ahí el proyecto se volvía cada vez más difícil. Como que capaz que no lo instalábamos, lo traíamos de vuelta a la fábrica, o instalábamos una parte, lo tapábamos, pero es peligroso. Como que es difícil que el proyecto no se lastime si está muy temprano. Entonces queremos llegar al final. Entonces, este año lo que estamos haciendo es tratar de hacerles entender a los clientes que nosotros no fallamos en los tiempos, de los tiempos que nosotros te decimos son reales, y de que confíen en nosotros. Entonces, que la fecha que nos pidan sea la última. Entonces hoy hay varios proyectos que se cerraron, fuimos a replantear, dibujamos el proyecto y todo, pero nos damos cuenta que en 7 semanas no va a estar lista la obra. Entonces el proyecto entró en stock. Lo dibujamos, ya compramos todo, pero no lo producimos. Ok, está bueno. Lo vamos a producir cuando sepamos que... Cuando estén dadas las condiciones. Exactamente, porque si no, no van a nadie, es peor para todos. Perfecto. Sufren todos, sufre el pintor, sufre el que pone el piso, sufre el de las aberturas. Hay una estería en el aire también, me imagino. Todo el mundo está lleno de ansiedad porque está el albanil que tiene que terminar de poner enduido en la pared y le dicen che, cuidado con los muebles, entonces el chavón no puede laburar tranquilo. El pintor tiene que lijar todo lo que masilló y se le cae todo el polvillo dentro de los muebles, se te meten los correderos, los cajones, después corren mal. El de las aberturas tiene que esquivarlas a la cena. Sí, sí, sí. Es una paja para todos. Entonces, buscando el bien común de todos encontramos esta nueva manera de proceder que es si la obra no está lista va a stock. Y hoy ya tenemos un estudio de números hechos que desde que arrancó el año hasta ahora de todos los proyectos que replanteamos el 60% entró en stock. Ok. O sea, es un montón. Un montón. ¿Tienen algún tipo de software con el que manejen todo o van con Excel y...? Tenemos tres softwares. Porque digo, me imagino, che, ¿cómo sabes que estás? ¿Cómo tenés el control? ¿Tenés 16 obras y después tenés 30 en stock? No, no, es un bondi. Es un bondi, claro. No, no, es un bondi tremendo. Para la gestión de todos los proyectos es un Excel. Porque hasta ahora nos dimos con un software que... ¿Te consideras muy bueno usando el Excel? Me considero bueno. Siento que podría ser mucho mejor pero me considero bueno. Siento que lo entiendo Excel. ¿Viste gente mejor que vos usando Excel? Sí, vi gente que vuela. Vi gente que vuela. No soy fanático del que la rompe en Excel. No, no. El que la rompe en Excel es una cosa... El que no usa el mouse es algo lindo de ver a mi novia. A mi novia no sabe lo que es usando Excel. Vuela. No usa el mouse. Bueno, es que no se usa el mouse en Excel. El mouse no se usa en Excel. ¿Querés agarrar una columna? Es control... Control espacio, control más y se agrega. Sí, sí, sí. Sí, control espacio o... Una vez volvés a anécdota mía pero teníamos una diferencia en caja no la encontraba 12 de la noche yo viste al día siguiente ahora hice un día nuevo entonces ese día me había cerrado la caja mal y bueno la paso a buscar a mi novia por... creo que en ese momento hacía cerámica algo así y me ve la cara de preocupado y me dice ¿qué te pasa? No tío, la verdad no voy a la caja no sé qué onda bueno, vamos a la oficina me dice bueno, dale vamos a la oficina pero no la busqué todo el día imposible te juro un placer de laboral en dos minutos agarró y me dice ¿vos dónde decís que está la diferencia? y yo creo que es este cliente de acá porque hizo X cantidad de movimiento dos minutos uso tres filtros tac, tac sin mover el mouse te juro estuvo así de repente me marca en color en colorado esta es tu diferencia acá está acá está tu diferencia no sabes lo que hago tu diferencia es esta puso tres filtros en las columnas es increíble esa gente que domina el instrumento me parece al Excel tenés que si sabés entender si sabés todo lo que Excel te puede dar es infinito es infinito hoy podés googlear todo necesito hacer esto o le pedís ayuda al bot al chat GPT de último ¿qué onda? ¿nos metemos en ese tema o no? sí, ¿por qué no? inteligencia artificial ¿te vas a quedar sin laburo? ¿cómo ves boludo? yo creo que no yo creo que no ¿desarrolla? yo creo que no siento que se valoriza mucho el trabajo artesanal yo creo que se va a volver a valorizar cada vez más eso dentro de toda la globalización que vivimos y y toda la velocidad del consumo masivo y IKEA y todo la verdad siento que hay un mercado que va a querer volver a lo artesanal es lindo lo hecho a mano es lindo las cosas que alguien se tomó el tiempo de hacer teró siento que como carpintería nunca nos vamos a quedar sin laburo lo que puede llegar a pasar es que en 10 años cambien los materiales cambie capaz que el día de mañana lo tenemos que imprimir en 3D a los bajos pesados capaz que el día de mañana se imprime pero bueno buscaremos la manera de cómo adaptar todo el circuito que tenemos hoy a nuevas metodologías de laburo o nuevas máquinas pero pero no te asusta la inteligencia artificial no siento que la podemos usar a nuestro favor y y nos vamos a reinventar siempre vamos a quedarnos quedando del lado de lo artesanal o de lo hecho humano obviamente no es 100% artesanal lo que hacemos nosotros pero tiene una gran cuota de artesanía que es todo el mecanizado lo hacemos nosotros lo instalamos nosotros los calados de la bizarra lo hacemos nosotros instalamos puertas de ambiente lo hacemos nosotros a cada caladito con un router de mano y eso va a seguir pasando los tiradores de madera los hacemos nosotros en un tupí todos los calados de la cocina en la escuadra de obra voy con otra pregunta un poco más que el otro día me la preguntaba yo estoy con el tema últimamente que en los colegios se enseña mal estoy con esa que bueno es rarísimo que en los colegios sigas teniendo escuchando sentado un profesor con un cuaderno a hablar de historia bueno vos crees que estaría bueno que por ahí los colegios se enseñen en oficios tipo carpintería porque yo la verdad que en la yo no sabía salir del colegio no sabía cambiar una bombita o sea el grado de inutilidad con el que saliste del colegio era altísimo 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 sobre todo para trabajos como carpintería después sí trabajé en Estados Unidos de carpintero hice cosas que tal cual en viajes que bueno recurten un poco más pero digo hoy en día yo creo que justamente también con todo lo de la inteligencia artificial y todo hoy en día el 50% de la gente en Argentina que por ahí no tiene ciertas condiciones como para tener ese conocimiento más tecnológico bueno tiene que recurrir a trabajos como glomería carpintería yo nunca lo supe hacer y la gran mayoría copian al viejo tipo el electricista tiene que instalar el aire acondicionado ¿no estaría bueno abriendo el debate que en los colegios enseñen ese tipo de cosas? 100% siento que el sistema educativo tiene que cambiar radicalmente siento que el sistema educativo enseña en base al error y de eso destruye la creatividad Ken Robinson lo dice en un libro increíble pero los colegios enseñan a que no te equivoques y si vos no te podés equivocar no podés ser creativo y uno aprende equivocándose entonces a la larga las personas que salen del colegio lo único que salen es repitiendo cosas nadie entiende nada me acuerdo cuando terminé me creía excelente en matemática entré a la facultad y me violaron me saqué cero en matemática en el primer programa me saqué cero ¿por qué? porque no entendía nada me sabía de memoria todo cómo resolver un problema ahora me cambiabas un poco las condiciones y no entendía nada entonces mi poder creativo era nulo nulo lo que sí me llegó al colegio fue los amigos la calidad humana que había que era muy lindo los profesores era re lindo todo pero siento que era más humanístico a nivel filosofía de teología era lindo aprendí un montón de cosas pero no aprendí nada de ningún oficio nada ni herrería ni carpintería ni pintura ni nada y la verdad que cuando salí del colegio no sabía ni cambiar una bombita de luz real era cero mañoso y también otras cosas tipo cocinar cocinar siento que el colegio no te enseña ni a respirar como seres humanos nos obligamos a respirar hoy hoy está lleno de personas que fomentan volver a meditar volver a encontrarse con la respiración a volver a tratar de naturalizarnos un poco en el colegio no nos enseñan nada no te enseñan de que si tú eres la garganta hacete un té de jengibre no te lo enseñan no te enseñan a respirarlo estaría bueno eso en el colegio puedas de repente tenés un curso un sábado este sábado va a haber un curso de primeros auxilios para el que quiera tiraban esa por ahí claro pero filosofía tenés que tener dos horas pero filosofía tenés que tener siete horas de historia del arte siete horas para mí eso debería ser más opcional siento que nos deberían llenar de recursos en el colegio siento que como seres humanos deberíamos tener muchos recursos yo personalmente siento que los logré viajando a los recursos porque cuando estaba en Australia laburé de todo laburé de mudanza de pintor de albañil en un kiosco eso me parece que estaría bueno que el sistema educativo se adapte un poco a dejar de estar sentados en la silla de ocho a cinco repitiendo como loros y que nos llenen de recursos recursos de vida principalmente desde enseñarnos a respirar y sentís que la facultad también tiene un cierto cierta antigüedad en los métodos o en las enseñanzas sí depende de la carrera también pero creo que sí pero siento que también si vos salís del colegio con muchos más recursos de los que salís tenés mucha más conciencia de vos mismo probaste un montón de cosas más entonces a la hora de elegir una carrera primero siento que vas a estar más informado la vas a elegir más a conciencia no vas a elegir administración porque vas a tener un buen laburo en una empresa que ni siquiera sabes lo que claro yo salgo del colegio y digo no sé hacer nada o sea no me queda otra que volver a seguir estudiando para que después me den un laburo viste la película esta la de la abeja vi movie no la vi bueno nada son abejas tipo es un ecosistema de abejas que de repente están haciéndoles el tour cuando salen como del colegio a la vida y le dicen bueno pueden decir este laburo pueden hacer este otro pueden hacer este otro y ese laburo lo va a acompañar de acá a toda la vida y la abeja la mira y como dice yo ni en pedo quiero hacer lo mismo toda la vida como que le plantea al guía turístico porque para toda la vida bueno nada un poco de eso yo creo también que es una edad medio temprana para tomar una decisión che bueno mira quiero ser administrador quiero meterme cuatro años en administración de empresas y no uno y medio en hacer por ahí un curso de escritura o un curso no sé de gastronomía y después ver como que también hay cierta siento presión no sé si presión social pero que todo el tiempo voy tengo que hacer algo que tener un título para la realidad es que no necesariamente vos sos ingeniero y bueno obviamente lo recontraplicaste lo que estudiaste para mucha gente no mucha gente no pero por eso vemos hoy tanta crisis de de todo el mundo de replantearse la vida decir que carajo estoy haciendo nada de todo lo que estoy haciendo al día de hoy me identifica entonces mucha gente empieza a patear el tablero siento que si nos llenamos más de recursos que el colegio nos podría dar seríamos mucho más conscientes sobre nosotros mismos y al mismo tiempo también siento que el colegio nos debería apoyar y empujar más a vivir más desde el ser y no del tener ok entonces siento que hoy la humanidad busca tener y no busca ser entonces si vos buscas ser y te das cuenta que lo que más importa es tu espíritu y que vos estés bien todo el resto es una pelotudez nada importa a la larga entonces lo importante es ser feliz y capaz que soy feliz y en un periodo determinado de tiempo encima tenés de que nacés hasta que te morís ahí tenés que tratar de ser lo más feliz que puedas claro exactamente a mí me setearon en el colegio a salir a buscar un título y a conseguir el mejor trabajo para después tener una familia para después tener hijos y después jubilarme así salí seteado y siento que mucha gente salió seteada así después obviamente a una edad más avanzada empecé a replantearme las cosas pero siento que hoy las generaciones que nos siguen están cuestionándose todo mucho antes y están viendo gracias a la globalización y las redes sociales che pará hay otros estilos de vida que uno puede tener no necesariamente el que estoy vibrando en el colegio es el que me identifica a mí yo siento que el sistema educativo es el mismo de hoy que hace 100 años sigue siendo lo mismo por lo menos en Argentina sigue siendo lo mismo Iván yendo un poco más a lo personal que te había dicho al principio de la entrevista ¿qué cosas haces como para desconectar? yo sé que Inercia te encanta y por ahí vos no lo veas tengas la suerte de no verlo tanto como un trabajo sino que bueno es tu vida y lo disfrutas pero cuando decís loco quiero poner un poco el proyecto al costado y tener un tiempo para mí ¿qué es lo que haces? bien Inercia me desafío un montón Inercia saca lo peor de mí saca lo mejor de mí como lo peor de mí porque es súper exigente y yo ¿cómo canalizás lo peor? Inercia me llevó a los lugares más oscuros de mi vida que no había vivido antes entonces por eso también amo tanto a la empresa siento que nunca me había desafiado tanto entonces vi cosas mías que había mucho para laburar entonces mucha frustración mucha aceptación a la frustración me di cuenta que soy muy perfeccionista entonces cualquier cosita que se salga del plato me vuelve loco entonces gracias a eso a darme cuenta que Inercia me lo mostró tan en la cara empecé a llenarme de cosas para ir desagotando y volver a mi eje que siempre las venía haciendo pero empecé a darles más identidad y buscarlas más en un lugar de necesidad a mi me gusta mucho hacer teatro hago desde los 18 ¿seguiste haciendo el microteatro? no ahora no hice el año pasado hice este año vamos a arrancar una obra con un amigo a mi el teatro me trae de eje de vuelta porque cuando vas a ensayar no te queda otra que conectar sí o sí con lo que estás haciendo y con el personaje que vas a interpretar me gusta mucho la meditación a mí meditar me vuelve a eje ¿qué haces para meditar? ¿hacés meditar vos solo? ¿tenés algún ritual? depende medito solo me fui a India y me compré cuencos así que a veces medito con cuencos depende del caso cuando más mal estoy cuando más nervioso estoy más ansioso ahí es cuando suelo meditar y me olvido de meditar cuando estoy bien que a la larga es lo que te dicen todos el gran desafío de la meditación es la continuidad y solemos abandonarla cuando estamos bien bien hijo de puta ¿no? se te va bien y eliminas la herramienta tipo ahora ya no te necesito más entrenar estoy entrenando con un amigo que enseña boxeo y ahí desagoto mucho en cada piña que pego me saco la bronca a veces que me quedo acumulada no suelo expresar mucho mi bronca cuando algo me enoja entonces me la guardo y de repente al sparring lo y al sparring pobrecito pero bueno así soy yo no suelo expresar mucho mi enojo entonces por adentro por afuera me ves muy tranquilo y muy quieto pero capaz que por adentro soy una olla hirviendo bueno esa agua hay que desagotarla entrenando meditando haciendo teatro saliendo a andar en bici saliendo de fiesta ir a bailar te divierte todavía ir a bailar me encanta para mi es una terapia si voy a bailar y pasan buena música como música a los 80 funk y bailarlo a morir es es muy sanador bailar creo que nunca tendríamos que dejar de bailar para mi no hay edad claro deberíamos seguir bailando siempre esta pregunta la incorporé hace poco pero como para ir cerrando ¿no? ¿cuánto vamos? ¿como una hora? vamos 45 ¿voy cerrando? suponete que decidís hacer un exit de inercia porque ya cumplió su ciclo para en tu en tu vida no es que te aburriste pero bueno ya le diste todo lo que le podías dar la empresa va a seguir en buenas manos ¿qué harías? vos te vas en la empresa si hoy me voy si, obvio en 10 años no necesariamente tiene que ser hoy porque no, no, sí pero ¿qué harías si me voy? ¿qué harías? claro ¿qué te ves haciendo después de esta vida que estás ahora que es inercia? ¿qué harías después? me metería en un mundo humano me entrenaría y me encantaría ser un coach ontológico mucha gente ¿sabes? que contesta esto que le gustaría meterse en educación la gran mayoría me encantaría meterme en agregar valor a las personas me encantaría eso dar mi cuota de aportar valor a las personas desde herramientas humanas desde herramientas profesionales desde volver a conectar con nuestra humanidad y volver a naturalizarnos buscar hacer una diferencia en las personas creo que ese es mi mayor propósito de vida hoy lo que más me mantiene vivo en inercia es eso en inercia hoy lo que más me importa es que todos los que estamos en inercia estemos cada vez mejor lo que más me motiva no me importa vender más ser el mejor quiero que es como una cadena ¿no? a las personas a las personas que hoy te tocan se cruzaban en tu vida vos tenés que ocuparte de que por lo menos en el espacio que están con vos traten de salir mejores es lo que más me importa y obviamente para lograr eso tenemos que ser los mejores porque si son los mejores esto es un círculo virtuoso si hay más laburo podés pagar mejor si podés pagar mejor hay más tiempo si hay más tiempo podés dedicarle cosas a que agregan valor a las personas es como una cosa necesita la otra pero si me veo haciendo eso algo humano y seguramente teniendo un taller en mi casa como Frank Ponce ahora en Chapa exactamente un taller donde me armo mi banquito mi mesita de luz me armo una mesita rústica armo cuchillos pero un taller donde podés hacer manualidades seguro no sé si hay algo más está bueno nada mil gracias por venir por el tiempo es el segundo podcast que hacemos este vamos pero van a venir más van a venir más espectacular la historia y bueno contá con nosotros para lo que necesites nosotros decimos que somos una somos la plataforma para los emprendedores pero bueno la idea es justamente que conectemos entre todos o sea Emprendar nació queriendo justamente romper ciertos ciertos mitos que hay en el mundo emprendedor de que bueno el emprendedor solamente es la persona que levantó una serie de 10 millones de dólares entonces nosotros justamente nos ocupamos de romper esas distancias y decir loco es igual de emprendedor que tiene una carpintería que Marcos Alperín entonces es buenísimo escuchar tu historia la realidad es que nunca había venido una nunca hemos entrevistado a alguien que tenía una carpintería desarrollada de la manera que la tenés desarrollada vos así que bueno gracias y lo mejor para lo que viene estos años venideros gracias por el espacio fue un placer muy divertido y lindo y para seguirnos en redes y eso tenemos tenés si si hay un instagram querés tirar el nombre de la cuenta o que averigüen los hijos las horas van pasando me imagino cosas buenas andando sin remera y sin mentirador